Música Productos exclusivos Presenta la marca Canebo Ion Plus Shamoys Fabricada en Japón Siendo este producto en original Se caracteriza ser por una gamusa super absorbente Para secado de autos Carrocería, vidrios e interior Se caracteriza también por no rayar Absorbe y sostiene el agua ahorrando tiempo En una sola pasada no deja ni una gota de agua Siempre lista para usar Se estruja y tiene la misma capacidad de absorción de la primera vez Música No se pone a secar al sol Solo se enjuaga con agua y jabón Se estruja y se guarda levemente húmeda en estuche plástico Si está limpia, no junta olor ni hongos Dura más de 5 años en uso continuo Es líder en más de 50 países por más de 40 años También sirve para usos en el hogar Mármoles, azulejos, cocinas, vidrios y espejos entre otros La esponja sintética ION Está construida de 100% PVA Este es un material esponjoso Suave De fina textura Tan delicado Que es usado en cosmética Los productos de ION Son exclusivos Ya que utilizan la más avanzada tecnología Para su fabricación Creando una red de microporos Conectados Que permiten absorber Y sostener agua Shampoo Y líquidos varios De manera única Música El tamaño grande Y suavidad del material Es ideal para el lavado de vehículos Automóviles Motos Bicicletas Cuatriciclos Camiones Y embarcaciones Fácil de empuñar Con sus manos Ayudará al lavado con mínimo labor Música Esta esponja Se pondrá rígida Cuando quede seca Para volver a usar Sumerja con agua fría o tibia Y volverá a ser suave y flexible Música